bueno estamos en comunicación telefónica una banda que muy particular para mí no me volvió a meter en el tema del folclore yo yo he arrancado a escuchar folclore muy chico con este con este auge y esta salida de soledad en su momento la verdad que fue un boom de volver a escuchar los chicos folclore que estuvo bueno y no olvidaba que bueno ella tiene mucho que ver también con conmigo al menos fui uno de esos chicos que empezó a escuchar folclore gracias a ella lo bueno es que vos sabés tocar y gracias a otros tantos pero lo bueno que vos sabés tocar yo no aparte de arriba del escenario la rompes feri de los tabaleros bienvenido a rosario anticipadamente bienvenida de yahoo cómo estás muchas gracias muchísimas gracias nico bárbaro acá después de una noche mágica en chacarita tocamos recién con con capanga una de esas fechas que estamos haciendo en esta gira que se llama el amor no existe pero yo quiero estar con vos mezclando dos temas icónicos de capanga y de los tabaleros bueno tal cual tal cual más o menos vos sabés que es una discusión muy linda el tema de ustedes eso del amor no existe lo vi quitándose la ropa y eras vos entonces entramos en esa discusión de en serio el amor no existe es una persona existe realmente cuando alguna vez se sentaron a debatirlo realmente ustedes posta afuera de lo gracioso de lo chistoso de lo divertido que es el tema mira lo que pasa es que es difícil sacarle lo divertido al tema en algún momento sobre todo para nosotros que que es difícil que nos pongamos serios pero en algún momento recuerdo tener una reunión este con alguna cuestión espirituosa siempre dando vueltas y hablando la cosa espirituosa aclara la cabeza exactamente para abrir un poquito la percepción y pensar si el amor no existe si el papá no él existe y y bueno muchas cuestiones filosóficas que si uno le a qué sé yo el arte de amar de este filósofo que ahora ya no me voy a acordar el nombre bueno puede ver que hay distintas formas de amor y hay muchas cosas de cuestiones que se llaman amor así que depende a dónde a qué te refieras y de qué forma ames existe o no existe si querés que me ponga a hablar en serio no son impunes a todo acá en déjà vu así que hagan lo que quieran está todo bien me siento como en sin saber de peligro sin codificar pero por supuesto que por supuesto que lo hacemos lo hacemos con mucha sapiencia todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y si no existe de verdad bueno ponele otro nombre yo te avisé y bueno me escuchaste viste si no existe claro viste es así feliz cómo surge esta esta idea de salir de gira con los capanga yo sé que con el mono tienen muy buena relación que ya lo venían invitando a hacer participaciones en los shows de ustedes incluso ha estado acá en rosario con ustedes también en algún que otro momento como surge la idea de si bueno esto está muy bueno está buena la percepción de la gente salgamos las dos bandas juntas a hacer quilombo por por todos los lugares donde estemos tal cual bueno me parece que es algo que se dio es re lindo porque se dio paulatino y paulatina y naturalmente con los años que ya tenemos de amistad con el mono con la relación sanguínea que tiene la banda con la familia porque ya todavía forma parte de nosotros es el hijo que toca la guitarra eléctrica con nosotros hace unos años pero sobre todo bueno por el gusto y el amor que nos tenemos entre las dos bandas de a poquito nos fuimos conociendo también con todo el resto de capanga y empezamos a pegar onda muy muy naturalmente de repente fuimos a tocar con ellos a mandarin park en un momento una vez nos prestaron el bondi de gira uno de los bondis que tiene 14 camas y que y dos livings y qué sé yo que para nosotros es una una cosa un lujo asiático total y dijimos bueno porque no compartir todo esto que de pronto ya compartimos el bondi además como dice el mono es ahorrarnos este un montón de pasajes vamos todos juntos y sale más y además bueno es algo es algo tremendo me encanta porque capanga sobre todo es una banda que mezcla tanto el rock como iron maiden como el cuarteto fiesta total y nosotros bueno nos encanta formar parte de esos condimentos que de pronto al show le podemos agregar el folclore y alguna otra cuestión también psicodélica porque no a todos así que es formamos parte de la misma torta y lo y lo lindo de todo esto uno que por ahí los conoce a los dos grupos yo a los chicos de capanga los entrevistos se imagina la cantidad de años que tiene la banda que a ustedes también tuve la posibilidad de compartir momentos con ustedes arriba y abajo del escenario un rato y lo que considero de bueno de esta comunión que tienen ustedes es que hay un sermón un maxi grupo de excelentes seres humanos sobre todo respeto eso pues son buena gente los dos grupos viste cero egos hablan con todo el mundo no tienen problema con nada si le ponen una mano a otro se la dan y eso no pasa muy seguido y está bueno que empiece a pasar la verdad que sí que es algo que viste cuando te pasan cosas en la vida que qué sé yo conoce gente que no pensaste que ibas a conocer y pensaste no pensaste que ibas a ser tan buena onda y cosas lindas que le pasan a uno que de pronto decís bueno qué bueno o sea qué bueno que existan estas estas cuestiones en las viñas del señor a donde hay de todo bueno hay cosas lindas también coincido y capanga es una de esas criaturas nosotros bueno quizás también lo seamos no lo sé un poquito y un poquito tener la oveja linda y la oveja y la oveja siempre está siempre está al lado b de las cosas pero hay gente que está más del lado b que del lado a muchas gracias pero bueno todas sirven para componer todas sirven para hacer música para hacer arte y bienvenidas las dos y te quería preguntar puntualmente sobre uno de los temas que no debo ser el único fanático del tema y aparte me río mucho y fue uno de los temas que por ahí más me disparó a empezar a conocerlos más allá de la versión de la canción del zorro que me parece sublime el tema de la guaragua su yo hablé con el autor de la canción y sí me hizo la gran messi viste me hizo la gran messi le dije cuál es el nombre de la guaragua su claro me dijo y viste me la pateó para adelante viste el 2 de kilmes vamos que salimos pateó para arriba y se me fue tiene nombre no te digo que me lo diga pero sacame de la duda tiene nombre la guaragua su tiene muchos nombres tiene mucho claro que sí claro que sí siempre siempre hay hay una guaragua su para cada uno para el gusto de cada uno es como una versión de al revés de algún tema de pimpinela viste es una cosa muy copado el tema la verdad que sí la verdad es que es toda una decisión también artística de pronto hacer representaciones en figuras animales para hablar de nosotros que también lo somos y y bueno y además con todo con total respeto y al mismo tiempo verdad totalmente la verdad no ofende es 100% ver y cual tema totalmente exactamente y aparte es como nada si somos animales y yo si venís conmigo te prometo darte lo mejor de mí y un poquito más cuando 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 existe eso está todo bien está todo bien feliz como vienen con materia de de nuevo material uff estamos en pleno proceso de de cocina y de y de ya de a punto de sacar del horno un par de de canciones era era tiempo ya era ya era momento de agarrar canciones nuevas y poder escupirlas así que estamos juntando el garzo de la canción y bueno nada falta muy poco para que saquemos una tanda de varios temas viste ahora como como se estila de sacar de aburro si si un corte una quebrada y enseguida con grandes valores del tango exactamente van a dejarlo en material este digital o se van a animar en algún momento a hacer algún vinilo lo vamos a hacer estoy seguro ya ya averiguamos como como hay que hacer pero bueno eso ya de pronto habrá que habrá que consultarlo con con la gente que lo hace pero si tenemos muchas ganas hay mucho también material gráfico que está leyendo poder poder pegarlo a la la música que por supuesto tiene todo que ver así que nada muchas ganas de que es de que salga ese ese material también bien feliz para ir terminando y no robarte más tiempo de dejar de terminar de descansar no voy a empezar a juntar pilas para el de hoy el viaje a rosario se viene en el domingo 14 de la ciudad de rosario junto con los chicos de capanga la sala de las artes bellísimo lugar para para presentarse en estas dos bandas y acompañados y abriendo la tertulia los chicos de los peñalosa que es una linda banda de la ciudad con que ellos se encuentran los rosarinos bueno algo bastante explosivo lo que más van a sentir igual de la explosión es como un viento o un aliento así que no se preocupen más que vamos a tratar de llevar caramelos mentolados y bueno mucha fiesta mucho cariño va a haber va a haber mucha comunión entre todos y muy muy divertido vamos a hacernos cosquillas entre todos juntos capanga los peñalosa tabaleros y sobre todo ustedes los que vengan a vernos les prometemos lo mejor de nosotros y un poquito más si no les alcanza feliz quiero agradecerte por este espacio por este tiempo nos vamos a estar viendo el domingo en el show en rosario y seguramente va a ser una fiesta quiero darte muchas gracias por por el tiempo a vos nico siempre es un placer y bueno acá estamos siempre y nos estamos viendo dentro de muy poquito el domingo en horas mirá ya prácticamente en horas así es te dejo un abrazo salimos desde el punto y a rosario un abrazo enorme cuídate chau 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 conan chau 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 Gracias por ver el video.